Hola amigos, soy Filmel de nuevo aquí con ustedes para llevar a cabo un tutorial rápido, breve sobre el nuevo drone Razer 280 milímetros que salió para diversión de los fanáticos de la velocidad. Si amigos, youtuberos, la velocidad increíble está en estos drones, guiados por una cámara que tenemos aquí enfrente, que se puede transmitir la imagen como están viendo aquí en este monitor, aquí en este monitor, si, o lo puedes estar viendo con tus gogles. Entonces, es importante antes de iniciar a volar, practicar en software, en simuladores y posteriormente pasar a volar los drones, como vamos a hacerlo ahorita, en línea de visión, o sea que lo estés viendo en vivo. Posteriormente ya puedes volar con el monitor, guiándote y por último ya puedes entrar a los gogles, a los lentes, al FPV. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de un drone rápido, 4 motores o variadores de 20 miliamperes, una batería poderosa de 2700 miliamperes, 3 celdas, si le metes 4 celdas, o sea 14 volts, ya estamos hablando de más altas velocidades, pero para empezar estamos bien con baterías de 3 celdas. Tenemos la cámara, tenemos una luz LED en la parte posterior, vamos a encenderlo, ahí está, esa luz va cambiando de acuerdo en la cola del drone, a la velocidad que vayas va cambiando de color. Bueno, vamos a apagarlo, ok, se trata pues de un drone cuadricóptero, 4 motores, hélices bastante firmes y un transmisor, esta antena es el transmisor de la imagen, para volar en estilos libres, que es muy bonito hacer piruetas y pasar por estrechos o por partes donde no te imaginarías que pudieses hacerlo con un drone ya con la práctica. Para eso hay competiciones también, en las grandes ciudades ya empieza a haber competiciones de drones de carreras, este es el Razer y vamos a iniciar el primer vuelo de este droncito, esperemos que todo salga bien. Tenemos allá el monitor instalado, en el centro el drone y el control remoto, vamos a iniciar encendiendo primero la luz LED, ahí está, y encendemos motores. E inicia el vuelo, con este le vamos ya saben ustedes, bastante rápido, bastante rápido está. ¿Eh? 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 DANGURA Gracias por ver el video.